Espérate, Héctor. Espérate. Espérate, güey. Dale, Beto, para frente. Móndale, güey. Móndale, Luma. Dale, dale, dale. Ahí mero, güey. Eh, dale para atrás. Dale para atrás. Dale para atrás, Beto. ¿Por qué, güey? Dale, dale. Ah, Andrea. Dale para frente, güey. Dale, dale, dale. Eh, poquillo, güey. Dale, dale, dale. Porque es el mago. Sí, güey. Tú písale a todos, güey, ahorita. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! No manches, aquí el sale sigue dando, güey. Si nomás era poquito. Ya, voy a poner la tapa, güey.